Hola gente, pura vida, saludos para todos, saludos para las mascaradas, San Rafael Arriba Ah, y para donde va, para los payasos, no hacen nada, no les tiene miedo, verdad, bueno Y bueno mi gente, ahí están las máscaras dormidas, esperando por un poco de acción Todo indica que la cimarrona viene con un retraso Entonces lo que se suponía que iba a empezar a las 11, no ha comenzado Bueno, esos tambores indica como que ahora sí, va a empezar esto, cimarrona y mascaradas, fiesta, acerriseña Fueron los que llegaron a amenizar las mascaradas acá en San Rafael Arriba ¡Gracias! 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 He visto y según lo que he leído en las camisetas de los muchachos Diferentes grupos de mascaradas Unas se llaman La Calimana Otras se llaman Calica Y por ahí otras creo que se llaman Mascaradas San Rafael Arriba Dice la monja que se va a ir a quedar en la iglesia Dice Yeremi vea ese celoso que canta la canción que a usted le gusta ¿No es ese? ¿Te parece? Esos ¿No es ese? ¿Qué pasa? ¿No es ese? ¿No es ese? ¿No es ese? ¿Nos? ¿No es eso? ¡Ja, ja! ¡Neete! ¡No! ¡Perante! ¡Le достаточно! ¡Eh! Todos con Mario. Esa también está muy buena. Ahí anda Mariana chineando. Esa otra está Big One, bien grande, ahí no que el compa llega cansado, seguro, a la casa. Lo está haciendo con Cepol. ¡Gracias! 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 Estaba ahí tocando al osito No hacen nada, ¿no, mi amor? ¡Gracias! 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 Yo no sé, pero yo creo que ese jugador de fútbol americano Hay que ser el a prueba de dumping o algo así ¡Ja, ja, ja! Se lo hago muy trecha ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho, yo siempre había visto que la gente cargaba las máscaras Pero yo creo que esta máscara más bien lleva a este ¡Ja, ja, ja! Este muchacho Y se marchó Y a su velero le llamó ¡Libertad! ¡Ja, ja, ja! Nos vamos donde está la pelota ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, que hola, parranda encendida todavía Pero está haciendo mucho calor ahí, los acompañé Tamaño un rato ¡Pura vida! Bueno mi gente, la verdad Muy contentos de haber estado en San Rafael Arriba, hay que dar a Pachanga Todavía Bueno, parece que ya está terminando Eh... Contentos porque nunca habíamos venido a San Rafael Arriba, bueno, a las fiestas A las mascaradas y Porque vimos mascaradas nuevas que no habíamos visto Muy originales, muy bonitas ¡Pura vida! Y nos vemos, quién sabe dónde, en la próxima ¡Chao!